...y bueno, un servidor ya tiene experiencia en todo esto, llevo 22 años participando en elecciones de todos los niveles, he sido dos veces presidente municipal allá de mi pueblo, de Acámbara, Guanajuato, una vez diputado local, de mayoría, no plurinominal. En el 2003 me registré para diputado federal, nada más que el Partido de Acción Nacional me quitó mi candidatura. Precisamente he venido aquí a Morelos para revisar cada uno de los procesos internos para estar preparados en los constitucionales, para que los compañeros que no participan en elecciones para ningún puesto, podamos apoyar a cada uno de ellos desde la Dirigencia Nacional de la Unión Campesina Democrática. Nosotros como organización, pues podemos apoyarlo tanto económicamente como políticamente, porque nosotros tenemos bastantes personas de la Unión Campesina Democrática, que ya han sido diputados federales, presidentes municipales, de varios estados, entonces queremos aquí en Morelos darles el respaldo desde la Dirigencia Nacional de la Unión Campesina Democrática, porque queremos que la forma de gobernar de nosotros se pueda aplicar en estos municipios, no solamente en Jucutlas, sino que en gran parte del estado, porque la gestión de un presidente municipal es la que se nota en un municipio, no lo que llega de participaciones, ya sean estatales o federales. Ser presidente municipal o diputado local no es solamente un diputado ir a levantar la mano para aprobar algunas iniciativas, sino que también debe de gestionar para su pueblo, porque es lo que más espera cada ciudadano de sus municipios. Un presidente municipal tiene que atender por igual, ya sea del PAN o del PRI o del Partido de la Revolución Democrática o sin partido, porque siendo presidente municipal se convierte en un servidor público, independientemente de por qué partido llegue, ¿no? Entonces yo creo que con un servidor tendrán un gran asesor, porque tengo ya muchísimos años en esto, ¿no? Ahorita en los últimos días se puede decir, hay unas negociaciones con el gobierno federal sobre la caravana del hambre que se hizo, que iniciar en Chihuahua, la Unión Campesina Democrática participó. El día de ayer hicimos un movimiento nacional entre organizaciones sociales y sindicatos. Hoy inician las mesas de diálogo con, por ejemplo, con su secretario de Desarrollo Social. Entonces yo creo que si alguien llega de diputado local o presidente municipal, pues yo creo que por medio de la Unión Campesina Democrática tendrán un gran asesoramiento para que no le quede mal a su pueblo. En ese sentido... En ese sentido observamos su grupo democrático, su agrupación. ¿De cuántas personas estamos hablando en el Estado de Morelos? Aquí el padrón lo tiene José Guarrama como el responsable de la dirigencia estatal. Él es el que está ahorita al frente de la organización aquí en el Estado. Lo hemos autorizado para que pueda dar nombramientos a más compañeros. Yo creo que el 19 del mes que entra, de febrero, tendrá que rendirnos un informe sobre cuántos proyectos productivos van a ser elaborados en el Estado. Yo creo que tiene que darse la tarea oponer a personas a que enlisten sobre vivienda rural porque él, lo que veo yo, hasta esta fecha, anda metido en su precandidatura. Y yo creo que en la Unión Campesina Democrática debemos de buscar compañeros, unos que se dediquen a la vida política, pero que otros se puedan dedicar a la vida social. ¿Quiénes integran la Unión Campesina Democrática en todo el país? ¿Qué asociaciones, qué grupos? Nosotros ahorita en la Unión Campesina Democrática tenemos un padrón alrededor de 325 mil compañeros de que uno se dedica exclusivamente a lo social. Por ejemplo, el compañero de Oaxaca, un senador con licencia, Salomón Jara, ahorita es el actual secretario de Agricultura. Por ejemplo, en el norte hay compañeros que no solamente agarran lo social, sino que también están defendiendo la circulación de los vehículos usados de provincia extranjera. Hay otros compañeros que se meten muy fuerte a defender el pago a esbraceros. Entonces, aquí en la Unión Campesina Democrática no agarramos una sola bandera, sino la que salga. Y creo que aquí, si algún día hay problemas con los cañeros, tendremos que defenderlo, porque nosotros nos dedicamos a resolver problemas y tratamos de no hacerlos en ningún nivel.